Así es como se baila ¿Con quién? Oye esas guitarritas Ahí está para las Yoles La amiga Laura Oye en el botanero La música sabrosa Música de barrios Ahí está para Sonido Azteca Para los clubes de baile Ciudad de México Oye que sabor Esa es la música Que se baila en Dallas Para la hora sonidera El staff Sonido vampiro El amante de los tonos graves Ahí está para Marisol Báilalo Para la amiga Marlene Y que se arme la rueda Música de barrio Y que toquen esas guitarras Ese bajo bacano Este es el sabor ¿De quién? Música de barrio Gaviota Música de barrio Ahí está para la gente De Dallas, Texas Oye en el botanero Celebrando la posada Soniderosevane.com Música de barrio Oye el sabor Música de barrio Gaviota Música de barrio Música de barrio Mira ese sabor Esas guitarras Esas guitarritas Sabrosas Música de barrio Para sonido Don Gato Música de barrio Música de barrio Y la hora sonidera Música de barrio Ahí está para las cámaras Música de barrio Vampiro TV Música de barrio Para la chica de negro Música de barrio Música de barrio Música de barrio Los crujientes Música de barrio Oye que sabor Música de barrio Música de barrio Que suenen las guitarritas R Jacob Música de barrio Música de barrio Y se va Música de barrio Y agonizan. Gaviota. Cien por ciento. Hasta los sacos. Vámonos. Oye, qué tema. Hoy con gaviota. Se va, se va. Y se fue. Gaviota. Cien por ciento. Azcapotzalco.